Y a esta hora nos comunicamos en vivo con nuestro corresponsal Juan Carlos Soblitas desde Cajamarca porque el candidato presidencial Pedro Castillo continúa con sus actividades. Juan Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Paco, buenas tardes a todo el Perú una vez más. Aquí en la capital provincial, en la plaza de armas de Chote específicamente, que es la provincia de Natal del candidato presidencial Pedro Castillo. Quiero informarles que él se encuentra en el distrito de Tacabamba cumpliendo actividades estrictamente personales como por ejemplo nos ha indicado que está viendo la salud de su mamá, así como también de su papá para que el día de mañana esté aquí en la capital provincial Chota. También Pedro Castillo ha dicho que el día de hoy tendrá una reunión para decidir sobre las estrategias de campaña que se emplearán en este tramo del proceso electoral. También indicó o se refirió respecto a López Aliaga en esta búsqueda del diálogo con varios sectores. Ha indicado que busca efectivamente la unidad con varias fuerzas políticas. Sin embargo, no ha indicado, no ha sido específico respecto a que si el apoyo que ha propuesto López Aliaga es recibido por el candidato presidencial. Respecto a la vinculación de Conare y Movadef no ha querido referirse y también se ha reservado a opinar respecto a las versiones emitidas por la candidata Keiko Fujimori u opinar también respecto a la postura política de su contendora, la señora Keiko Fujimori. Se sabe que el día de hoy a las 7 de la noche dará una rueda de prensa en su natal, Chugur, que pertenece al distrito de Anguía en la provincia de Chota, en donde además el día de hoy pasó efectivamente la noche. La mañana de hoy también visitó a la institución educativa de Puya, en donde es docente de una institución educativa y de esa manera está viendo la licencia para que continúe con la campaña política. Eso es lo que podemos informar desde la provincia de Chota, aquí en Cajamarca. Juan Carlos, ¿no hay, digamos, la posibilidad de que el candidato Castillo viaje a Lima? ¿No? Por el momento no lo tiene, por lo menos en su agenda, según lo que nos has referido. Efectivamente, el candidato Castillo ha indicado que lo más probable es que inicie su campaña política en el norte. Según él, viajar a Lima sería perder el tiempo porque hay provincias y regiones aquí en el norte del Perú a las que no ha llegado. Y hay que reconocer además que, por ejemplo, en regiones en las que César Acuña ha obtenido una votación muy elevada, se entiende que Pedro Castillo tendrá que buscar a estos electores de Acuña que tienen un muy buen caudal electoral. ¿Se podría reunir eventualmente con el candidato Acuña, teniendo en cuenta que el norte es un bastión de alianza para el progreso y que en los últimos años ha tenido un bolsón importante de votos el candidato César Acuña en el norte de nuestro país? Es altamente probable, entendiendo además que César Acuña es natural del distrito de Tacabamba, el mismo distrito de donde es natural el profesor Pedro Castillo Terrones, de modo que en los próximos días seguramente se pactará esta reunión y César Acuña probablemente apoye a Pedro Castillo por cuanto la posibilidad de brindar su apoyo a Keiko Fujimori resulta mucho más difícil aquí en el norte del Perú. Muchas gracias, Juan Carlos, por la información. Ya tenemos más o menos clara la agenda del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, que por el momento no tiene planeado visitar Lima. Él va a realizar su campaña electoral como la ha venido realizando desde el inicio de estas elecciones generales que han sido en el interior de nuestro país. Vamos a continuar con más.